Cuando alguien dice EA en vuestra cabeza seguro que resuena ese famoso grito de EA Sports, pero la verdad es que en la compañía hay mucho más de lo que habla, así que hoy os vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que implica Electronic Arts. Bueno, como habéis visto en la presentación, igual que hace un tiempo hicimos un repaso a la carrera de Traveller's Tales, hoy queremos darle también nuestro pequeño homenaje a Electronic Arts, una compañía que la verdad es que tiene muchas cosas a sus espaldas, hoy en día es uno de los grandes gigantes de la industria, pero sus comienzos fueron bastante curiosos, así que queremos darle nuestro pequeño homenaje aquí en nuestro canal. Tú también tenías cositas que decir, ¿no? Sí, antes de empezar a hablar de EA, ya sabéis que nos gusta presentaros a los nuevos miembros de la familia, aunque sea de pasada, pues bueno, aquí tenemos a uno nuevo. Super Famicom, que conseguimos gracias el filtro, que le damos gracias. Que sí, que está amarilla, pero la otra no. Que sí, que me dais mucho fosaco y mucho coñazo, ¡ay, que está amarilla, que está amarilla! Vamos a ver, yo la quiero para jugar, quiero para jugar. Me da igual que está amarilla, porque esta amarilla no se va a ver peor la pantalla. La NES que uso normalmente para jugar, yo tengo mi NES normal ahí guardadita en la caja, está impoluta, y luego tengo la que uso para jugar que está amarillenta, pues con esta lo mismo, yo tengo mi Super Nintendo de toda vida, que está blanquita, perfecta, y esta la quiero para jugar. Que no viene de perlas, porque ya podemos meter ahí los juegos japos, buena parte de los PAL a 60 Hz, porque tengo adaptador. Entonces, nos viene muy bien, y ya vamos a dar mucho uso, de hecho ya se lo estamos dando. Que además los cartuchillos de Super Famicom están baratitos. La verdad que es una manera buena de abrirte el ojo respecto al catálogo de Super Nintendo, porque intentar comprar juegos por el poco conocidos que sean, el Super Nintendo PAL es muy, muy caro, y japonés es mucho más barato, así que para hacerte una buena colección de Super Nintendo, si no te importa el tema de la región, o tienes una consola japonesa, como este es el caso, es una buena opción. Mientras no sea para RPG, porque es japonés. Hombre, claro. Y con Famicom pasa lo mismo, está mucho más barato el juego de Famicom. Pues bueno, pues este es el nuevo miembro de la familia, y ya le he preguntado a Juan, a ver si me la pegaría un blanqueadillo y tal, pues dice que sí, o sea, que si en un momento dado me harto de ver la amarillenta, pues se la lleva. Vamos allí, y que nos la blanquee. ¡Hala! Pues ahí está, ya podemos volver con EA, la que por cierto, la verdad es que nunca se llevó muy bien con Nintendo. Bueno, no es que no se lleve bien, la verdad que sí tiene su parte de historia con ellos, pero sí es verdad que tiene una historia, digamos, más ligada a Sega y a Sony, pero no precisamente una historia dulce, es más bien agridulce, pero vamos, eso os lo vamos a contar. Se refiere a Sega, una historia agridulce con Sega y con Nintendo, y bueno, la verdad es que Electronic Hunt siempre sabió ponerse en su sitio y salir adelante a pesar de las dificultades, porque la verdad es que las pasó bastante putas al principio. A ver, el problema es que es como si hubiera dos Electronikers. No, realmente no. En cierto modo, o sea, hoy en día la imagen que tenemos nosotros de esa compañía maquiavélica que compra otros estudios pequeñitos para drenarles la vida y luego fusionarlos y tirar por ahí el cadáver, esa que nos sacan los dineros con toda clase de DLCs... Y lootboxes, y ahora está tanta polémica con eso. Sí, y que solo sabe hacer fifas y más fifas y cosas de esas, pues esa imagen es muy diferente de la que tenía en otro tiempo, que es en gran medida de lo que os vamos a hablar hoy aquí. Sí, la verdad es que nos vamos a centrar más en los primeros años de Electronikers, y menos en la Electronikers actual, porque en la Electronikers actual simplemente tendréis que traer vuestras páginas de juegos o canales que hablen de juegos actuales y ver un poco qué es lo que se cuece con ellos. Pero tienen una gran historia detrás. Por algo son actualmente la segunda compañía de juegos más grande y más rica que existe, justo por detrás de Blizzard. Así que... Blizzard que fue durante un tiempo de ellos. Durante un tiempo. Pero no realmente, fue un publicado. Están asociados o algo de eso. Era un publisher, pero no eran de ellos, no lo has comprado. En ciertos modos estaban asociados. Bueno. Pues eso. ¿Qué tiene mucha historia detrás? El tanto como que empezó su historia en 1982. Y ala, tiene unos poquitos de años en las espaldas. Su fundador, que se llama Trip Hopkins, estaba trabajando con Apple. De hecho, participó activamente en el desarrollo del Apple II, el ordenador. Y aunque estaba contento en la compañía, vio que el tema de los videojuegos era bastante lucrativo. Y quiso apartarse un poco y fundar su propia compañía que se dedicase a publicar videojuegos, no a desarrollarlos. Él tenía un pensamiento de que los videojuegos eran arte, que el software en general es arte. De ahí el nombre. Bueno, el nombre tiene su historia también. Y quería darle un reconocimiento a los artistas del videojuego. Su pensamiento en aquel principio era así, publicar videojuegos y tal. Pero con la idea de darle importancia a los que habían trabajado en el videojuego, a los desarrolladores, antes que al propio juego en sí. Quería considerarlo una especie de reconocimiento al arte. Por eso, fundó su propia compañía en un principio con la idea de llamarlo Amazing Software. Pero ese nombre no caló demasiado. Él empezó a contratar gente, a compañeros suyos de Apple. También contrató a alguna gente de Atari, gente de otros, incluso de Microsoft. Gente de otras empresas del mundillo de la informática de aquel momento. Y a ninguno menos a él le gustaba el nombre de Amazing Software. Entonces, pues no le pusieron a Amazing Software. Se plantearon un montón de nombres distintos. Como por ejemplo, Blue Light. Ambientado pensando en el mundo de Tron. Así como, uy, súper futurista todo. O también Software Artist. Que era la idea que ellos tenían. De que los artistas del software eran los que realmente hacían la calidad en un videojuego. Pero no les terminó de enganchar el nombre. Les gustaba el concepto. Pero no el nombre. Así que finalmente se decantaron por Electronics Art. Artes electrónicas. Y así es el nombre que le pusieron. Obviamente. Si no, no lo conoceríamos por Electronics Art. Y hay un día. Pero bueno, en sus principios. La verdad es que ellos se dedicaban a publicar juegos para ordenadores. De todo tipo. De hecho, tuvieron un acuerdo bastante grande con Comodores. Para publicar juegos en Amiga. Tuvieron acceso a un desk kit de Amiga antes del lanzamiento del ordenador. Para empezar a aportar juegos de otros ordenadores a Amiga. Y durante bastante tiempo se estuvieron viviendo de eso. De publicar juegos de otros desarrolladores en ordenadores del momento. En Amiga. En MSX. En otros ordenadores de Atari de 8 bits de aquel momento. En Atari ST. De prácticamente en Astras. En un montón de ordenadores de la época. Y no les iba nada mal. La verdad. Consiguieron algunos éxitos grandes. De hecho, consiguieron acuerdos, por ejemplo. Con Bullfrog. Que era una compañía que en aquel momento estaba bastante bien. Para publicar algunos de sus juegos. Populus, por ejemplo. Uno de los que hizo que se popularizara. Nunca mejor dicho. Los juegos publicados por EA. El Mule, por ejemplo. El Eseo publicado en 1983. Y fue uno de sus primeros éxitos. Otra de las cosas que llamaba mucho la atención de sus juegos en aquel momento. Es que como ellos tenían ese pensamiento de que los juegos eran arte. Las cajas de los juegos. Se parecían mucho a las cajas de los vinilos. En aquel momento. Ellos le ponían un arte enorme en la portada. Y tú los veías y parecían. O sea, eran cajas más gordas, obviamente. Pero parecía que era un vinilo. Con un arte así grande. El nombre del juego. El nombre del desarrollador. Bla, bla, bla. Le daban un toque diferente a lo que se estaba en aquel momento. Hacía el resto de compañías. Que hacía que llamase la atención del cliente. Otra de las particularidades que tenía Electronic Arts en aquel momento. Es que ellos en vez de tratar con... Ellos eran publishers. Y en vez de tratar con grandes empresas que se encargase de llevar los juegos a las distribuidoras directamente. Ellos publicaban y los distribuían otros. Ellos directamente lo que hicieron fue tratar uno a uno con el pequeño empresario que quería vender sus juegos. Cambiaron directamente en la manera de hacer las cosas en aquel momento. Aunque en la otra manera también ha funcionado. Pero eso les ayudó mucho porque podían recortar precios y podían directamente tratar con el que iba a comprar sus juegos para su tienda. Y ofrecerle la mejor oferta para poder vender sus títulos. Cosa que les ayudó. Porque claro, no es lo mismo que venga una gran compañía que te diga Mira, yo te traigo los juegos de esta compañía. Y me voy a llevar esto que es lo que me piden ellos. Más esta comisión para mí. A que te venga directamente los que hacen el juego. Y te digan, mira, lo vas a vender y te vas a llevar... Puedes venderlo mucho más barato que los demás. Porque no hay intermediarios. Pues eso es lo que hacía el Estronía. En un principio. Pero claro, y si tú, igual existen más en un ordenador. Y eso que tiene que ver. Cómo ha conseguido esa compañía. Pequeñita, por así decirlo. A volverse gigante que lo conocemos hoy en día. Bueno, la verdad es que han tenido que pasar muchas cosas. Muchas cosas. Pero poquito a poquito lo fueron consiguiendo. Para empezar consiguieron hacer acuerdos con Nintendo. Para empezar a publicar juegos en NES. Que eso le ayudó mucho también. El primer juego que desarrollaron ellos mismos. Porque empezaron publicando juegos de otros. Pero llegó un momento que dijeron, mira, nosotros también queremos hacer nuestros propios juegos. Y el primero que hicieron fue el Skate of Die. Que ellos aún no tenían la licencia con Nintendo. Así que ese juego se publicó en NES. Pero lo publicó Konami. No lo publicaron ellos. Pero bueno, una vez que consiguieron la licencia de Nintendo. Todos esos juegos que ellos tenían acuerdos para publicar. Ya podían acercarlo al mercado de consolas. Que es por lo que nos interesa a nosotros. Que por lo menos el ambiente exterior del canal principalmente nos centramos en consolas. Hay que tener en cuenta que Nintendo era muy, muy, pero que muy restrictiva. Con los hacer parties en aquel entonces. No cualquiera dejaba sacar juegos en NES. Que sí, que luego está la imagen esa de ahí. Bueno, pues es que estaban compañías como LJN y tal. Que sacaban así juegos que no sé qué. Da igual. Si lo que contaba no era juego. Si no, las condiciones que ofrecía la propia compañía. Nintendo era muy restrictiva. A la hora de, digamos, los royalties que pedían. Y todas esas cosas. Esas imposiciones de no poder sacar un juego. Más de un juego cada X tiempo. Cosas de esas pues hacían que pocos pudieran permitirse el lujo de sacar sus juegos en NES legalmente. Luego estaban otras como Tengen. Que lo sacaban un poco en plan piratilla. No, si había varios que lo sacaban piratilla. No solo Tengen. Y no me extraña cuando te piden una cantidad de dinero bastante alta del precio del juego. O para la propia Nintendo simplemente por dejarle publicarlo en su plataforma. Pues hombre, si eres una empresa grande, pues a lo mejor no te importa. Pero otras empresas más pequeñas dicen, uff, es que este a lo mejor no me compensa. Entonces pues no lo sacaban en Nintendo. O lo sacaban a reañadientes porque era la líder del mercado en aquel momento. Y no tenían más remedio. Y si querían estar presentes en el mercado tenían que pasar por el aro. Pero claro, Electronic Arts era muy viva. Sí, publicaban con Nintendo. Pero estaban un poquito hartos de esas políticas que tenían ellos con los desarrolladores. Así que empezaron a buscarse las puertas. En aquel momento llegó Sega. Y Sega empezó a popularizar la Mega Drive. ¿Vale? Genesys en América. Todo esto lo cuentan en el libro de Console Wars. Pero es muy interesante. Así que más o menos lo voy a resumir. La Genesys estaba empezando a imponerse en Estados Unidos. Que os recuerdo, Electronic Arts es una compañía estadounidense. Así que ayer el me o yo pasó allí. Estaba empezando a implantarse y a comerle mercado a Nintendo con su NES. Entonces claro, ya dijo Electronic Arts, mira esta compañía. Está haciéndole frente. Lo mismo deberíamos sacar juegos para su consola. ¿Pero qué pasa? Ay, que es que también tienen el problema de los royalties de Nintendo. Que sí, que Sega empezó igual que Nintendo. O sea, en cuanto Sega empezó a coger la carrería, dijo, eh, yo también. Yo también, aquí voy a empezar a atar a las hacer parties como hace Nintendo. Ahí está. ¿Y qué pasó? Porque ya dijo, mira, estos están vendiendo muy bien. Tenemos una manera de colarnos ahí en el mercado de las consolas. Colarnos mejor porque claro, con Nintendo sacaban pocos juegos. Porque no les convenía económicamente. No les resultaba rentable. Pero también tienen este problema. ¿Qué pasa? Uff. ¿Y si nos ponemos y conseguimos sacar sus juegos sin licencia? Venga, vamos a ponernos. Y consiguieron, mediante ingeniería inversa, conseguir lanzar juegos en Mega Drive sin la licencia de Sega. Entonces llegó Sega y le digo, oye, ¿qué estáis haciendo? Que esto es piratería. Que no podéis hacer esto. Y le dijo, o el estirón, le dijo, pues es que pasa esto, que es que me estáis pidiendo mucho dinero y yo quiero sacar los juegos en tu compañía. En tu consola. En tu consola. Pero no quiero pasar por este dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo. Concretamente, llegaron al acuerdo de poder sacar sus juegos con licencia de Sega. Pero en vez de con los royalties que tenían acordado con otras compañías, un royalties mucho más bajo. Además, en aquel momento, Sega ya había tenido un litigio con Macolade. Para que otras compañías pudiesen sacar cartuchos para Mega Drive sin tener que pagarle el cartucho en sí a Sega. Sin tener que utilizar los moldes de Sega y todo eso. Que hay muchas compañías que les resultaba mucho más barato hacer sus propias versiones para no tener que pagarle la licencia a Sega. Digamos que todo eso fue una especie de rebeldía de las hacer parties. Que estaban un poco hartos de toda esta tiranía. Entra Nintendo y dice, oye, ahora se van a meter estos aquí y nos van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Nos van a pisotear aquí y mañana sale otra compañía y nos va a hacer igual? Entonces, digamos que es como una especie de rebeldía. Es decir, yo lo voy a sacar igualmente y tal. De haber sido con Nintendo, probablemente hubieran liado a base de juicio con todos y los hubieran ganado y tal. Pero ya que Sega había perdido el juicio con Akolade en aquel entonces y Sega necesitaba, como el comer, apoyo de las hacer parties para poder intentar acercarse un poco a Nintendo, pues me abrieron la mano. Ahí está. Y ahí están, por ejemplo, aquellos característicos cartuchos de EA con esa cosita amarilla. Que la gente, había 10.000 leyendas urbanas sobre esto en la época. Sobre que era esta cosa amarilla de los cartuchos de EA. Unos decían que si era la tapa de la pila, que esto tú lo abrías aquí y dentro estaba la pila para que se la pudieras cambiar para guardar partida. Otros decían que si esto era un botón, no se pulsa, no hace nada y tal. La realidad es que es un adorno. Simplemente un adorno. Pero bueno, en la época pues había 10.000 leyendas urbanas sobre que hacía esto. Esto simplemente, que las dos mitades del cartucho, son dos mitades, pues es como una especie de pinza que las cierra. Pero vamos, que si se los quitan no se abre el cartucho. No, porque tiene dos tornillos ahí atrás, como es habitual. Pero vamos, que es un adorno. Simplemente es un adorno para que se distingan los juegos de EA de otros. Ahí está. Y además, por cierto, es decir que todos los juegos de EA son región free. Es que eso es una de las cosas que quisieron hacer. Para ahorrarse gastos, además de tener una licencia mucho más barata que otras compañías, también se ahorraban dinero utilizando sus propios cartuchos, sus propias cajas, sus propios todo. Manuales, todo lo hacían ellos. Y también ahorrándose los temas de región. Es mucho más barato realizar un tipo de cartucho con una ROM única para todo el mundo que tener que programar únicamente según la región y hacer la diferencia entre cartuchos y tal. Porque a ellos les daba igual que la gente importase. Más que nada porque todos los... En un principio en Europa no, pero luego ellos mismos empezaron también a distribuirse en Europa. Así que les daba igual. No iban a ganar o perder más dinero porque tú te comprases la versión de Genesis o la versión de Mega Drive o lo que fuese. Pero bueno. Con Sega también tienen una historia curiosa. Es que cuando hicieron ese primer acercamiento para conseguir la licencia más barata, empezaron a trabajar juntos en un juego de fútbol americano. Porque Electronics había conseguido comerse una buena parte del mercado con el John Madden Fútbol, que era un juego de fútbol americano con la licencia de John Madden, que es un jugador o un árbitro. ¿Cómo va a ser un árbitro? Yo que de fútbol americano no entiendo, tío. Yo tampoco, pero creo que es un jugador hasta ahí negro. Bueno, alguien famoso. No creo que... Igual que cuando aquí ponen en la portada a Cristiano Ronaldo. Por eso, yo que ya te digo que de fútbol no tengo ni idea. Y menos de fútbol americano. Nada. La cosa. Que esta gente estaban yéndole bastante bien en ordenadores y tal con sus juegos deportivos. En Sega en aquel momento, en Mega Drive, en Genesis, lo que más vendían eran los juegos deportivos. Y claro, Sega quería una parte de pastel. Ellos habían hecho su propio juego de fútbol americano. Con la licencia de Joe Montana. Pero no le estaba yendo bien en ventas. De hecho, habían sacado una versión un poco ñig. El juego no era muy bueno. Y le dijeron a Electronic Arts, Mira, nuestro juego no va bien. Pero tenemos la licencia de este tío. Que es muy famoso ahora. Y nos va a ayudar mucho en ventas. Y bla, bla, bla. Y si nos dejas tu engine o tu juego de John Madden Y nosotros le cambiamos el nombre y lo sacamos nosotros Con dando un dinerito, por supuesto Pero con nuestra licencia, para no desperdiciarlo y que se haga mejor Y el Sonya le dijo, no Nosotros nos sacaremos también el Joe Montana en vuestra consola Pero no lo vamos a regalar así por la cara Así que no hicieron nada Pero los de Sega fueron muy vivos Y durante ese pequeño tiempo de colaboración que tuvieron Básicamente le copiaron parte del engine Y rehicieron el juego Aunque ya se habían vendido algunas copias con el antiguo John Madden El Joe Montana Volvieron a relajar Joe Montana mejorado Con el mismo nombre De hecho, tiene dos Joe Montana Y no sabes cuál es cada uno Hasta que no lo pone Y era otro juego Era básicamente el Joe Madden Pero con cosas cambian Muy listos ellos, ¿verdad? Entonces te lo explican en el console course La cosa, que en aquel momento Digamos que tenían un acercamiento especial con Sega Porque estáis diciendo Tanto Sega, tanto Sega ¿Por qué no habláis también de Nintendo? Porque como con Nintendo tenían este rifirrafe Pues sí, publicaban juegos para NES Publicaban juegos para Super Nintendo Pero no hay mucho más detrás Y bueno, simplemente lo sacan Porque saben que lo van a vender Porque hay mucha gente que compraba de esas consolas Sobre todo el NES, que era la hegemonía Pero digamos que los juegos los desarrollaban con base De Mega Drive Las versiones de consola y tal Y como que no tenían tanto feeling con ellos A ver, lo que pasa Ay, me vi con la nariz Con Sega tuvieron problemas De hecho, por lo menos ahora contaremos Lo del adaptador de cuatro jugadores y tal Tuvieron bastantes movidas y problemas Como cuando prácticamente le robaron el juego este Sí Es que vaya cara dura también lo de Sega Claro, efectivamente Pero bueno, que es un toma y daca Porque ellos le estuvieron pirateando los juegos Y luego la inversa Eso es Pero es que vamos Esos primeros juegos deportivos a Mega Drive Bueno, Genesis concretamente Pues estamos hablando de América Le dieron muchísimas ventas a la consola de Sega Sí, muchísimo Tiraron muchísimo Entonces Sega dijo Oye, que tiene esto No se están vendiendo muchas consolas Y digamos que empezaron como a No quererse Pero sí Entenderse O sea, digamos Asociarse Y por ejemplo Pues es lo que contaba Del adaptador de cuatro jugadores El 4WayPlay este Porque cuando Sega para los juegos multijugador Tenía su adaptador El multitap este De cuatro puertos Para juegos normalmente Y querían que todo el mundo Utilizara eso Claro, los juegos deportivos Son lo más proclive que hay Al utilizar este tipo de adaptadores Para jugar varias personas Y se gastaban perrada En que se utilizase el suyo El oficial Y llegó Electronics Y dijo No Vamos a sacar el nuestro propio Sacaron el 4WayPlay este Y empezaron a rivalizar con Sega Con el adaptador Adaptador Bueno, luego En la pelea esta Se metió también Codemasters después Con el J-Card Dijo Ni para estos Ni para aquellos Y le puso directamente Dos conectores al cartucho Pero bueno Eso ya lo hemos contado Y por cierto Algún día a lo mejor Hacemos un vídeo de Codemasters Sí, no estaría mal Codemasters también tiene Muchas cosas interesantes También tiene muchas cosas ¿Y qué es lo suyo? Muchos vídeos de consolas Y vídeos de juegos así suertos Pero no conozco mucha gente Que haga vídeos Sobre compañías Y más compañías Ser party Como esto Sí, hay mucha gente Que habla de Sega Mucha gente que habla de Nintendo Mucha gente que habla de Capcom De Konami Las compañías más grandes Pero compañías Sobre todo Occidentales Como Electronics O como Travel Estel O como Codemasters Y tal No hay tanta información En Youtube Y es interesante Pues sí Porque también Hacen grandes juegos Y son una parte importante De la industria Y algunas de ellas Siguen ahí todavía Claro que sí Con un hecho leal Que ahora mismo es un gigante Por eso Bueno pues lo que estaba contando Que esta especie de relación A la te quiera y a la te odio Que lo tenían con Sega Ea Prefería hacer los juegos En base a Mega Drive Cuando iba a sacar uno En Mega Drive En Super Nintendo Salía más barato Salía más barato Cogían y hacían el juego En base a Mega Drive Y luego ya Desentendidamente Y sin preocuparse demasiado De darle calidad a la versión Pues lo sacaban en Super Nintendo Entonces Habríais oído muchas veces A la gente decir Ay los juegos de A Siempre mejor en Mega Drive Porque es que Nintendo O sea Electrónicas descuidaban Las versiones de Super Nintendo Nos sacaban por sacar dinero Pero No les importaba No le prestaba la atención Que debía Y tú realmente Te pones a ver Los mismos juegos Que estén En Mega Drive Y Super Nintendo Y dices Si es que veo Que el de Super Nintendo Está malamente porteado Directamente de Mega Drive Y no está aprovechando La consola Que podrían meterle Un montón más de cosas Que no le meten Exactamente Podrían meterle efectos Y cosas así Y no lo hacen Y es por esto Porque a Electrónicas Pues Lo que hacía Le interesaba eso Hacerlo en base a Mega Drive Y luego ya Tranquilamente Sacarlo en Super Nintendo Así se sacaron muchos Que salieron muchos Salieron muchos Y además También está la cosa De que Electrónicas Estaba acostumbradas A tratar con ordenadores Sobre todo Con Amiga Importante Eso lo hemos contado Muchas veces Y la Mega Drive Y la Amiga Son primos hermanos Tienen el mismo procesador Y los juegos de Amiga Son muy fácilmente Porteables a Mega Drive Y viceversa Y viceversa Entonces claro Tienen medio camino hecho Es normal Claro Eso es lo que hemos contado Muchas veces Porque en algunas compañías De la época Sobre todo en Occidente Lo que hacían Los desarrolladores Era aprender a trabajar En Amiga En Amiga Era muy importante En la época Es un gran ordenador Y claro Eso El ser familiar Prácticamente de Mega Drive Pues era una ventaja Para la consola Que es lo que hemos contado Muchas veces Todo este rollo De que si es la processing De que si no sé qué Y no sé Todo eso son chorradas De marketing La verdadera ventaja Que ofrecía Mega Drive A los desarrolladores Era ese Esa similitud Con el Amiga Por ese procesador Y con tantas otras Placas Arcade Porque la mayoría De las placas Arcade Utilizaban el 68000 Este también Entonces Esa era la ventaja Que tenía El procesador de Mega Drive No chorradas De Black Processing Ni nada Sino que Los programadores Lo conocían mejor Porque venían de la miga Ahí está Y siendo el Estronihan Una compañía Que se ha forjado En ordenadores Y que tiene un montón De licencias Para publicar Que han tenido éxito En ordenadores Puvieron el cielo abierto Pues sí Bueno ¿Quieres contar algo más O vamos enseñando Algunos de sus Hombre Hay cosas que contar Pero también podemos Ir enseñando los juegos Conforme vaya saliendo Voy contando Bueno pues Tú dirás Porque la mayoría de estos Son tuyos Sí Es que yo Sin quererlo Queriendo La verdad Es que soy Bastante fan De las primeras etapas De Electronihan Siempre he jugado Muchos juegos En Mega Drive Y coincidentemente Porque no lo hacía queriendo Resultaba que todos Eran de Electronihan Fíjate tú Por donde Los que más me gustaban Claro Es que tú Tú puedes pensar Y dices Bueno pero si es que se ve Las recajas son muy reconocibles No, no, no No sé qué Hay que recordar Yo jugaba en el emulador Hay que recordar Que ya se empezó A conocer Todo el catálogo De Mega Drive En base a emulador En un emulador Que tenías más o menos En la época Y ya En el 97 En el 90 Una cosa así Y ahí prácticamente Se conoció No todo Pero casi todo El catálogo De la consola Entonces ella lo que hacía Era probar las ROMs Ya está Por el nombre Probarla y jugarla Probarla y jugarla Y ahora te has dado cuenta Con los años En plan Voy a buscar tal juego Que me gustaba mucho Anda si es de EA Anda si es de EA Anda si es de EA Y bueno Bueno me podía haber dado cuenta Perfectamente Porque al arrancar el juego Salía el logo De Lechonejar Pero era una cría Y era estúpida Así que No has caído hasta ahora No es que como No sé Yo en aquel momento Tenía No me daba cuenta De que esas cosas Que salían antes de empezar el juego Eran logos de compañía Yo creía que eran simplemente Cosas que le ponían Porque sí Y no me daba cuenta Y no me daba cuenta Que existía el mismo logo El varios juegos Que los mismos juegos Era hecho por la misma gente Y no era capaz de eso Porque era estúpida Era una cría estúpida Cuando la gente Normalmente piensa en EA Se va directamente a esto A FIFA Este que tengo aquí Por cierto Es el primer FIFA Que es el primer FIFA Los trenaron en Megaday Luego ya lo fueron sacando Y en ordenadores Y en ordenadores Pero este es el primer FIFA Y es de Super Nintendo también Y por supuesto Sí, pero que salió más tarde Sí, sí Pues es lo que estoy diciendo Hoy en día Pues claro FIFA sigue ahí FIFA es uno de los gigantes Todos sabemos Lo que es un FIFA hoy en día De hecho Existe el dicho De decir que Consola que no tiene un FIFA En el catálogo Consola que va a hacer puñetas Es como una especie Que no será una ciencia exacta Pero oye Te pones a A pensar en En las consolas que no es Y dices Oye pues De hecho Esa era una de las cosas Que quería contar Después de Toda esta etapa De amistad De Electronics Alconsega Y tal Luego empezaron a llevarse Muy mal A raíz de Drinkard Luego hay mucho más que contar Por eso Pero vamos a enseñar Algunos de esos juegos De la época Megaday Venga Fruto de esta Relación Bueno Digamos Bueno Agri Dulce De De mutuo aprovechamiento Que tenía en Consega Simbiosis Podemos llamarlo así Bueno pues lo que decía La gente cuando suele pensar en EAS Suena El primero es en FIFA Que en FIFA hay un montón En Mega Drive En Super Nintendo Y precisamente Como esos cartuchos Vendían muchísimo Y la gente hoy en día Los juegos deportivos Antiguos No los valora Los de baloncesto Fútbol Todo esto no lo valora Pues Se utilizan hoy en día Mucho como materia prima Para hacer repros Este por ejemplo Seguro que lo tenéis muchos Es una repro Bastante común Del Willy O sea Nosotros nos la vendieron Así directamente Y como veis Está echando un cartucho De EAS Este en concreto Se hace mucho Con esta portada En particular Y tirando de cartuchos De EAS A saber que era esto Originalmente Probablemente un NBA Un NBA Un FIFA O cualquier cosa Sí porque además Tienen la particularidad De que estos cartuchos De EAS Los de Sobre todo Los de Los del NBA Los de NHL Y los de FIFA Los deportivos Tienen batería de guardado Que se puede utilizar Para otros juegos Como el Mega Malware Por ejemplo O el El Wonder Boy Que te gusta a ti También El Monster World El Monster World 6 ¿No es? Monster World 6 No El Wonder Boy 6 Monster World 4 Eso Que también lo tienes ahí Hecho en un cartucho de EAS Pero bueno Pues más cositas Había desde luego Que juegos deportivos Porque La imagen que tienes Es eso porque Incluso hoy en día Vas a una tienda De segunda mano O cualquier cosa Y ves un juego de EAS Normalmente es uno deportivo Porque vendieron A expuertas A expuertas Y en todos los territorios Porque aquí en Europa Como tira mucho El fútbol Fútbol Nosotros que lo llamamos fútbol Y en el otro lado del charco Sonará a lo mejor Más por soccer Sí Pero Fútbol Pues aquí se vende FIFA Pero es que allí Se vende mucho NHL O NFL Que es de hockey O bueno Y en todos lados Los NBA También Vende muchísimo Hay que destacar Que en Mega Drive Hay muchos juegos Que no están En Super DEA Incluso Básicamente porque son Conversiones de Amiga De juegos que sacaban En Amiga Y por esta similitud Entre una y otra Pues aprovechaban A sacarlos solo en Mega Y Yo creo que Lo mejor va a ser Que empieces por este Que casi me atrevería Yo decir que es tu favorito ¿No? De estos De estos es mi favorito Toma, enséñalo ¿Cuál es? Star Flight Que si Lo he hablado más de una vez Aquí en el canal De cada dos por tres Lo saco Y cada vez Prácticamente cada vez Que alguien me dice Recomendame un juego de Mega Drive Y le saco el Star Flight Pero no porque no conozco Otro juego Sino porque este juego Me flipa Es lo primero que me viene a la mente ¿Vale? Y es de EA Y no es de deportes ¿Veis? No, no, no Este juego es una puta pasada Este juego es ¿Cómo decirlo? Como No Man's Sky Pero En 16 bits Viene de ordenadores Sí, bueno Viene de Amiga De ordenadores Básicamente de Amiga Porque Creo que no salió en PC O en IBM PC Si estuvo No sé El caso es que Esto realmente es un Remake Del Star Flight De ordenadores Mejorado gráficamente Y cambiado Algunas cositas Pero es una versión Muy muy fiel Tú tienes que crear Tu flota espacial Con tu nave Tienes una serie de misiones Y tienes que explorar El espacio Simple y llanamente Con tu crew Tienes que explorar El espacio Y descubrir Civilizaciones antiguas Hacer contacto Con otras especies Del mundo Comunicarte con ellos Algunos son hostiles Otros no Y la verdad es que Está muy bien Muy 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 bien Va desentrañándose Una historia muy interesante Básicamente es como si Fuera Star Trek Pero Pero sin la licencia Pero sin la licencia De Star Trek Y a mí me flipa Esta versión de Mega Drive Concretamente tiene mejores gráficos Que la versión original de PC Pero pierde El hecho de que No es aleatorio Las versiones de PC El espacio es aleatorio Te puedes encontrar Cada vez una cosa distinta En este no En este está cerrado Por ejemplo Si vas a X cuadrante Siempre te vas a encontrar El mismo alien En el de Original de ordenadores No Pero bueno Por lo demás me parece Yo de hecho prefiero Jugar esta versión Jugar la versión de ordenadores Porque se ve mejor Es un poco más Accesible También está Un poco No diría más fácil Porque esto de la dificultad Es un poco como Te lo plantees tú A la hora de Explorar y tal Y sobrevivir Pero digamos que está más pulido Se nota que tiene Unos cuantos años más Y Se puede jugar mucho mejor Yo siempre recomiendo A la gente que quiere jugar Un juego distinto Que prueben esto Porque ya te digo Con este Que hiciste tú El No Man's Sky Ahí está Yo llevaba años Diciendo que ojalá Sacara un juego Como Starflight Hasta que anunciaron El No Man's Sky Y cuando lo vi dije Es que eso es Starflight Luego el No Man's Sky Se pegó el El tropicazo en parte Porque la gente No entendió bien el concepto En parte porque la propia compañía No supo explicar el concepto De lo que era el juego Claro Con lo fácil que hubiera sido Es Starflight Y la gente se hubiera puesto A investigar Y hubiera encontrado esto Pero no La gente se pensó Que era un shooter En primera persona Y se han pensado muchas cosas Y se prometieron muchas cosas Que luego al final no fueron O que las han metido Mucho tiempo después O que las han metido Tiempo después Pero vamos Que a mí no me importa Porque lo que es la base del juego Sigue siendo la misma Y es lo que me gusta Así que yo estoy encantada Muy bien Me encanta este juego Y es que además Tú eres tu nave Le pones tu nombre Vas contratando gente Y le puedes poner El nombre que quiera Tienen diferentes especies Cada especie Tiene particulares De distintas Por ejemplo Los androides Tienen mejor capacidad De comunicación Tienen seres de plantas Seres reptilianos Seres mamíferos Seres humanos Insectoides Y cada uno Tiene sus particularidades Y tienes que saber Como son Y puedes ponerlo En el puesto Que tú quieras Por ejemplo Veo que este tiene Más habilidad de comunicación Pues este lo pongo De agente de comunicación De la nave Y cuando te encuentras Con otra especie Estraterrestre Tienes que hablar con ellos Dependiendo de cuál sea El personaje que hayas puesto Pues tienes más posibilidades O menos De que esa comunicación Salga bien Y no te empiecen a pegar tiros Que también puedes tú Entonces cargar tus armas Y empezar a pegarle tiros Y vas a morir probablemente Pero Mora Es que Es Star Trek No hay otra cosa Está chulísimo Me encanta este juego La de horas que me he pegado con él Por Dios Yendo a un planeta Explorando Bajando Recogiendo minerales Del suelo Y volviendo a la nave Y vendiéndolo Para poder comprar gasolina Y seguir explorando Se supone que Tu misión en el juego Es encontrar planetas Que sean Aceptables para la vida Que puedan afectar Vidas humanas Y claro Tú bajas Tienes que analizar La atmósfera del planeta Analizar las condiciones Atmosféricas Las condiciones Meteorológicas Todo tipo de condiciones Planetas A lo mejor tú Vas por encima de un planeta Lo orbitas un rato Y ya puedes Mandarle el escáner Y con eso te dicen Pues mira Este planeta Tiene una atmósfera De oxígeno Tal Es aceptable para la vida Pero bajas Y resulta que Nada más que hay terremotos Y vas a ir Viajar a la nave A pegarte petardazos Y te la puedes cargar En cero coma Tienes que salir por pato Entonces dices Y qué pena No puedo promocionar Este planeta Como acto para la vida Porque es que Tiene terremotos Que cuando te matas allí Te matas No sé Es genial Es genial Me encanta Chulísimo Yo no sé por qué No lo jodas tú más Este juego es genial Yo lo he conocido Ya en fechas más recientes Bueno Más cositas ¿No? Hay muchos juegos Que me gustan Sí Vamos a sacar muchos Toma otro Mira este General Cow Es otro que también me flipa Este utiliza el adaptador Este para 4 El 4WayPlay Que hemos hablado Y este creo que es original De EA Creo que ustedes lo desarrollaron ellos directamente No es ¿Se lo viene también de Amiga? Creo que no No estoy segura Puede que sí Pero este sí que me suena Que es propio de Electronix Que lo han desarrollado ellos El Starfly no lo ha desarrollado por ellos Es publicado De hecho Es lo que hablábamos antes Esto es curioso Lo que hablábamos antes De que ellos querían darle Predominancia a los artistas Y a Y a la gente que estábamos Haciendo los juegos Como veis La caratura del juego Es muy artística Esto tú lo veis Parece una película Parece la caratura de un VHS Y aquí arriba del nombre del juego No sé si se verá bien Te dice claramente Un juego de Binary Systems Hecho por Blue Sky Ya te están diciendo Quién ha hecho realmente el juego Cuando En aquella época No era nada habitual Si una compañía publicaba el juego de otra Decir quién lo había hecho ¿Esta Blue Sky es la misma del Vector Man y el Jurassic Park? Creo que no A lo mejor sí A lo mejor sí No lo sé La verdad nunca me lo he preguntado Yo pregunto Pero este sí es desarrollado por la propia EA Y es ¿Cómo decirlo? Un juego con mucho humor negro Ahí me recuerda en cierto modo a comandos Pero no Tú puedes elegir un equipo u otro Con diferentes comandos ¿Vale? Tienes el que tiene lanzallamas El que tira bombas El que va con armas No sé Y te enfrentas Dos contra dos Aunque puedes utilizar cuatro jugadores Cada uno utiliza un muñeco concreto Pero son equipos de cuatro contra cuatro Simplemente tienes que derrotar al otro Tienes una barra de vida por cada personaje Cada uno tiene sus habilidades Y atacado Básicamente Pero con un puntito estrategia Y humor Mucho humor negro ¿Algo así como Advance Wars pero en tiempo real? Sí, algo así Parecido Es raro Y tiene para cuatro Tiene para cuatro Y tiene un estilo muy desenfadado Como muy cómic No sé A mí me gusta mucho La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de este juego Bueno, vamos a por el siguiente Toma Ah, King Bounty ¿Ves? Este es otro De los que publicaron en ordenadores Y después lo llevaron a consola Como hemos dicho antes Aquí pone el nombre de la desarrolladora original New World Computing King Bounty Tiene mucha fama Este juego Creo que incluso a día de hoy Seguye sacando secuelas O al menos me suena Que hay otro King Bounty A día de hoy Es un juego de rol Básicamente Tú tienes un caballero Y tienes que hacer misiones Bueno, parte de tu equipo Y básicamente Pues eso Haces armadas Criaturas así fantásticas Explorar los continentes Conseguir Capturas Uy, que le doy a las cosas Capturas A lo que el rey te diga Que está buscando Una recompensa por lo que sea Y Básicamente Simulador de vida De vida medieval Siendo un caballero Básicamente Muy bien Aquí vamos Con una conversión de recreativa SIS Para demostrar que EA Pues también hacía estas cosas Ahí está Pero porque tenían ellos La licencia para portear los PC Por eso lo portearon a A consolas también Marvel Magnes Que como he visto aquí Clarito Clarito Te lo ponen En la portada Nombre del programador original ¿Dónde has visto tú eso? ¿Eh? No se solía No se solía hacer Hoy en día Si es un poco más común Pero en aquella época Que una publisher Te pusiera la portada Del juego ¿Quién había hecho el juego? No se veía Y en Japón Que es que Ni siquiera dejaba poner su nombre En los créditos Pues ya ve Tenía que poner seudónimos Por esto de que Otras compañías No llegaran No llegaran Y le robaran Al desarrollador Pues mira Aquí por su parte Haciendo todo lo contrario Ahí está Si es que esa era Su filosofía En aquel momento Pues bueno Este Marvel Magnes Es una maravilla Un juego de canicas Isométrico Marvel Magnes En general Porque están 20.000 sistemas Pero hablamos de esta versión En concreto De Megadeth Porque la llevó a electrónicas Escenarios así En isométrico Con pequeños puzles Que tienes que ir atravesando Con tu canica Hasta llegar a la meta ¿Vale? Parece sencillo Pero es muy adictivo Y tiene una música Alucinante Ese juego La verdad es que Siempre me ha flipado mucho Veas que al atrás Lo pone Que tiene copyright De Atari Porque originalmente La versión de arcade La publicó Atari Pero fíjate Como en la portada No te dicen Game by Atari Te dicen Game by Programado por El que lo hizo Por Michael Schwartz Por detrás Y te pone Atari Pero para que veas La importancia De que le daban ellos A los programadores Los consideraban Los artistas Del videojuego Que incluso A día de hoy Seguimos teniendo El debate Del videojuego Arte Los que hacen videojuegos Son artistas Por Electronic Arts Ya lo tenía muy clarito En los 90 Y en los 80 Otro más Tuyo Taca Y con este Entramos en la categoría De simuladores La categoría De simuladores Que a Electronic Arts Le dio muchísimo éxito En ordenadores En su momento Sacaron una serie De juegos de simulación Sobre todo De vuelo Que Impactaron muchísimo En su momento Empezando Por el F-18 Interceptor Que fue un juego De aviones Vectorial Que lanzaron En ordenadores De Atari En aquel momento De 8 bits Y que impactó muchísimo A la gente Por la increíble Capacidad técnica Que tenía Era un avance Técnico En aquel momento Que no se esperaba Nadie Que pudiese hacerse En ordenadores De ese estilo Y ellos lo consiguieron Y siguieron Con esa línea De juegos Simuladores De vuelo Hay que explicar Para los más jóvenes Que son esos De los gráficos Vectoriales Sí ¿Qué son? Gráficos Vectoriales Juegos gráficos Hechos con vectores Vale Pero que básicamente Es como el Percurso de los polígonos Sí Más o menos Más o menos Sí Es como De un efecto 3D Muy muy chulo Si nos ponemos En plan técnico Realmente un vector Son unas coordenadas Matemáticas Que le dicen Dónde comienza Y dónde acaba Y el propio programa Se encarga de dibujar Las líneas Entre un punto y otro No es como un polígono Y claro Al dibujar un punto Y otro punto Y otro Puedes hacer figuras Eso es Pues eso Es como Es el precursor De los polígonos Más o menos Pues eso Seguro que lo habéis dado Vectores en matemática Pues yo se lo di en bachiller Pero bueno ¿Cómo se llama este? Este se llama F11-17 Nightstorm No es el primero que hicieron Como he hecho El primero que hicieron F11-17 Nightstorm F11-17 Nightstorm F11-17 Nightstorm No confundí con el F12 Como acabo de hacer yo Que está ahí Ahí está Y le funcionó muy bien En el ordenador Y por supuesto Lo llevaron también A consola Bueno Pueden poner el nombre De los desarrolladores originales Ellos con su política Ahí está Lo dejaron muy clarito Y este en concreto Me parece un poco más flojo Pero Siguen siendo muy buenos Son bastante realistas Dentro de lo que cabe Para la época Y ofrecían una experiencia Muy llamativa Aquellos que buscaban Tener la oportunidad De pilotar un avión De guerra Un caja de guerra Pero en su propio ordenador Con misiones Y tal La verdad es que está muy bien Por eso quiero hablar Del F22 Interceptor Porque este fue el que A mí más me gustó Porque de esto Casi todos los he jugado Y bastante más De este estilo En Mega Drive Pero casi todos los he jugado Y este en particular Es el que más me gustó El que más me impactó Impacto Impacto Incluso ves Tuvo tanto éxito Que el Stronix A Fundó un sello El EA Air Force Para este tipo de juegos Que no se acaban En todos los formatos Pero Para que veáis Igual que luego hizo Con EA Sports y tal Tenía su propia línea De juegos De juegos de aviones El F22 Interceptor Utiliza gráficos poligonal No ya vectoriales Porque hay otros Si son vectoriales Pero esto ya es poligonal Muy muy temprano Para ser verdaderas burradas Y sin chips extra Ni gaitas Nada Nada Una verdadera burrada Lo que puede hacer Este juego Polígonos en 3D Entornos en 3D Totalmente Y tienes tus misiones Vas con tu F22 Te dice Pues tienes que volar X enemigo Tienes tus armas Puedes cambiar Diferentes armas Y bla 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 Puedes elegir Entre vistas de cabina Y vistas desde fuera Del avión Con tu avioncito Poligonal Tipo Star Fox Y básicamente Pues eso simula Misiones Porque tienes campañas Y tal Misiones Con tu F22 De guerra Misiones de guerra Pues este me flipa Que decir Que no los tenemos todos Ni mucho menos Ni siquiera todos Los que le gustan a ella Entonces hay algunos Que mencionaremos Aunque no enseñaremos ¿No? Bueno y tenemos otros Que no vamos a enseñar Porque esto no es Fada de la colección De Electronauts No 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 Simplemente Da una muestra De juegos que han hecho ellos Para que veáis Que Electronauts No es solo FIFA Y que tienen grandísimos juegos A sus espaldes Y muchos de ellos desconocidos Si por ejemplo Cuando sea una saga Pues nos vamos a enseñar todos Nos enseñaremos el primero Toma Siguiente Este por ejemplo Rollo to the Dead Red Quest Otro juego también Muy chulo Que aquí Este lo hizo Vector Dean Lo pone aquí Es un plataforma Muy simpático Tienes un elefantito Tienes que ir rescatando Diferentes animales Del bosque Con cada uno Habilidades distintas Entonces Tu con Rollo Rescatas al animal Que sea Y puedes usar ese animal Y sus habilidades Para alcanzar otros animales Y tal Se supone que se han escapado De un circo Y queréis llegar A vivir libres Entonces claro Tienes que ir soltándolos De sus jaulas Encontrando las llaves Para abrirlas Y básicamente Como La típica historia De animalitos felices De la época Pero En videojuegos Requiere Bastante estrategia Así que este juego Yo lo recomiendo Para los que busques Algo más allá Del típico Plataforma De pasados Del nivel A Del punto A Del punto B Aquí son niveles De explorar a saco De hecho Lo que es el nivel En si no es muy grande Normalmente Pero tienes Miles de recovecos Que investigar Y no todo Poder investigarlo Con el mismo rol Lo tienes que ir cambiando De dos personajes Hasta que no salves A X Y no puedes recoger Ahí Etcétera Etcétera Para poder Conseguir superar el nivel Básicamente Muy bien Bueno Aquí te daremos Un peso pesado Este es mi Ahí está El Shadow of the Beast Que ellos se encargaron De esta versión Para Para Mega Drive ¿No? Otro que viene de Amiga Toma De Zignosis Que bien que te lo dicen Aquí abajito Sí Y de hecho Te ponen el logo De la compañía También detrás Esto es un magnífico Plataformas Que tuvo su Bueno Plataformas Aventuras Plataformas Aventuras Yo considero Plataformas Aunque no saltes demasiado No todas las plataformas Son como Mario o Sonic Plataformas Que son mucho más lentos Como por ejemplo Before Persia O no sé Esto aquí Es un plataforma De más Con puzzlecitos De aventuras De aventuras Sí Es lo que te he dicho Pero De pensar Porque si baja lo loco La palmas Este juego es muy jodido Hace poco Pues ha salido Un remake y tal Bueno no sé Si es remake o secuela Yo creo que es remake No sé Pero vamos Que es difícil Muy difícil En la época Y están muchos sistemas Distintos Pero bueno Pues esta versión De Mega Drive Pues encargó EA Muy bien También Tampoco es un juego Que vayamos a descubrir ahora Porque se conoce de eso Sí Es quizá uno de los Los más conocidos Así de la época Sobre todo de Amiga Que impresionaba muchísimo En su momento Este Este es mío Y de este os voy a hablar Pues a la cuenta tú Ahí está El Crew Ball Ahí está Que yo no sé Si tú ya lo conocías Supongo que por el emulador Hablando con él Sí lo conocí A ti que te parece A mí me flipa Me parece muy bueno Yo este juego Lo jugué en la época Lo conseguí en la época Y me gustaba mucho En principio Me lo pillé Porque me recordaba Sonic's Pinball Me gustan los Pinball y tal Pero este me recordaba Sonic's Pinball En eso de que Pues que había enemigos Por la pantalla Iba cambiando Había jefes Cosas así Y me gustó un montón Está muy chulo Es de ese estilo Con fases Digamos con un cierto Componente aventurero Con jefes y cosas así Pero vamos Por supuesto está basado En este grupo Mosley Crew Con sus temas musicales allí Y bueno Me acuerdo que me encantaba La intro La secuencia de introducción Cuando estaba toda la ciudad Allí de noche tranquila Y llegaba el tío Con la furgoneta La aparcaba Se metía en casa Empezaba a poner la música Todo trapo Y despertaba todo el barrio En fin Es genial Este si os gustan Los juegos de Pinball Hombre Quizá no sea el mejor De la consola Pero Pero es bastante bueno Podéis echarle un vistazo Yo desde luego Le tengo mucho cariño A este juego Y me gusta bastante De hecho Electronic Heart Tiene su historia grande Con los juegos de Pinball Porque uno de los primeros éxitos Que tuvieron Fue Pinball Construction Set Juego de Pinball Para ordenadores Y Fijaos Le fue bien Con el juego de Pinball De hecho Hay bastantes más juegos de Pinball En Mega Drive Hechos por Electronic Heart ¿Como cuáles? Este sé ¿Cómo se llamaba? Este que salió una tía Medio en bola en la portada No me acuerdo Pero sí Ese Pero sí ese Yo en mi mente Lo estoy viendo ¿Vale? ¿El Dragon's Fury? Puede ser Es que está el Dragon Crown El Dragon's Fury creo Y uno era de Tengen Y otro era de Electronic Arts No me acuerdo ¿Cuáles eran? El caso es que había No sé Pero había una tía así En plan Como una bárbara Una cosa así En la portada Con un dragón detrás Otro tuyo Este Skitching Este juego es Aprovechando la moda De los juegos radicales De deportes bestias Que ellos mismos Empezaron con Rodas Rush Llevaron Lo que hicieron Llevan un paso más adelante Y hacían un juego De Patinaje en línea Pero en ese Plan Salvaje Bestia Que habían llevado A la A la fama Aquí tú eres un patinador Y te haces carreras Ilegales en la calle Contra otros patinadores Para llegar a la meta Pero al plan Super bestia Pegándole pulidazo A quien te encuentre Como en un Rodas Rush Se utiliza el motor De Rodas Rush 3 Agarrándote a coches Para poder aumentar Tu velocidad Se trae con una banda sonora Alucinante Este juego es brutal Así que Yo lo recomiendo Muchísimo A los que les guste Este tipo de juego ¿Tipo Rodas Rush? Sí Y Pero la verdad es que No es muy conocido Desgraciadamente Pero a mí me flipa Además tiene unos efectos gráficos Que no suelen verse en MediDare De hecho en emulador No se ven Yo estos Ese tipo de efectos Solo los he visto En hardware real Ningún emulador Por bueno que sea He visto que considere Consiga hacer Los efectos de luces Que tiene este juego Consigue emularlos correctamente No sé A mí me flipa Es muy años 90 No sé si veis Las fotos y tal De la portada Sí Total Es muy años 90 Falta Falta el príncipe de Bel Air Y va a ser usa Sí Muy chulo Pues eso es un juego deportivo Realmente Pero en plan salvaje Y aquí tenemos El que hablábamos Rock Rush Ahí está Por lo menos La versión de Mega Drive Porque hay 10.000 versiones También de este Este es mío Pero a ti te encantan Los Rock Rush Me encanta Y está buscando el 2 Porque conseguiste el 3 hace poco Ahí está Y el 3 es mi favorito Yo con eso tengo bastante Error Yo creo que lo más flipante Que tiene es la sensación 3D Esas colinas Subiendo y bajando Cuando vas corriendo Es lo que estábamos comentando antes Un juego muy bestia Pero con motos Imaginaos Yo que sé Un match rider Un super ganón Pero pudiendo darle golpes A los demás Y patadas Bates con clavos Cadenas Y cargándote a todo lo que pille Atropellando todo lo que pille Por el camino Y te puedes estrellar tú Y salir volando de la moto Y tienes que volver andando Y todo Con un humor muy negro también Es bastante bestia Es como No sé Una especie de Mortal Kombat Con motos Sí Una cosa así Y huyendo de la poli Y demás Pues eso Un juego de motos Bastante gamberro De la época Y muy bueno Y ya digo que técnicamente El efecto de profundidad Que consigue Es sorprendente En todas las versiones Incluso en esta De Master System Que tenemos aquí Que también había juegos En Master System Muchos de ellos Porteados por Por otras compañías Como US Gold Pues bueno Aquí está Y la verdad es que Yo creo que el Roller Rush De Master System Es de los juegos Más bestias Que nos hemos encontrado En la consola Técnicamente Porque La verdad es que La conversión Es bastante buena Y visualmente Respeta bastante Bastante original ¿Quieres hablar tú Algo más De la saga Roller Rush? Hombre Yo es una saga Que reivindico Y que le pido A la EA actual Que por favor Me saquen algún Roller Rush Aunque sea chiquitito Y descargable Pero por favor Necesito partirle La cabeza A alguien montado En una moto Bueno Se puede hacer En el GTA Pero no es lo mismo No es lo mismo Es que no es el mismo rollo De hecho Precisamente Hace poco Han salido Dos juegos independientes Que intentan Imitarlo Y digamos Ser sucesores espirituales De Roller Rush Pero no me terminan De convencer Yo quiero un Roller Rush De verdad Yo creo que hay dos sagas Que tú le pides a EA Que vuelvan Una Roller Rush Y la otra La diremos luego Sí Bueno Pues otro más Este es mío El Lotus Turbo Challenge Que tengo también El 2 por ahí Pues el típico Jueguecillo de coches De la época Que a mí me encantan Este tipo de juegos Con perspectiva Digamos Tipo OutRun Pues eso Aquí lo tenéis Pero basado pues En coches de Lotus Específicamente En coches de Lotus Tiene modo para dos jugadores Ahí voy a la pantalla partida Que no era muy habitual En todo este tipo de juegos Pues bueno Pues así puedes jugar con alguien De hecho aquí te lo indican Bien grande Head to Head Sí No Este es publicado Este es publicado Por el Ultra Lehar Pero no lo he hecho Por el Ultra Lehar El de Gremlin Ahí abajo lo pone Bueno Pues este está muy bien Para los que os gusten Este tipo de juegos De coches De la época Toma Otro para ti Este es genial Bob Que este salió En las plataformas De hecho también Está por ahí En Super Nintendo Uno de los pocos Entre comillas Juegos de Electrones Al que hay también En Super Nintendo Y digo entre comillas Porque hay bastante Pero hay menos Que en Mega Drive ¿Y esta vez qué tal Lo portearon? No está nada mal La verdad es que el porte es bueno Mejor que los de deportes Si no El porte es bueno Pero yo le tengo más cariño A la versión de Mega Drive Porque es la que he jugado siempre Es un juego de No sé si considerarlo Metro Ibania Porque no llega A ser tan revesado Pero es un juego De aventura Barra plataforma Con estrategia En el que Llevas al robotito este Bob Se supone que Le pide el coche Prestado a su padre Para ir al baile O a una cita O algo de eso Y se estrella en un planeta Entonces tienes que Entonces era la nave No el coche No es un coche espacial Como lo de los supersónicos Las dos cosas Entonces claro Tienes que conseguir Avanzando por las diferentes zonas De los diferentes planetas Y tal Para poder volver A recuperar las piezas De tu nave rota Y que tu padre no se entere Que le ha roto el coche Básicamente Tiene un humor Muy interesante Muy irónico Un juego gamberro Unas animaciones chulísimas Y luego lo que es el juego en sí Pues son escenarios grandes Donde puedes explorar Y puedes utilizar Diferentes armas Diferentes instrumentos Que te ayuden a lanzar Como por ejemplo Un pequeño gorro coptero En plan Doraemon Y tal Y va Es como un run and gun Pero tampoco Muy run Es que tienes tu pistola Y vas disparando por el camino Pero Tampoco es que sea Un juego muy veloz No sé Un juego de aventuras Barra plataforma Y aquí también te lo pone El desarrollador original Que es Grey Matter Generado otro gran gran juego Que ha pasado totalmente desapercibido Y este lo recomiendo mucho a la gente Sea la versión que sea Recomiendo mucho que probéis vos Contro Ah Ring of Power Este también es otro juego De hecho por otra desarrolladora Que es un juego De estrategia Barra roll Vale Tienes ahí un mago Tienes que conseguir Encontrar los anillos del poder Atravessando una serie de mapas Así en plan isométrico Es un poco raro la verdad Tiene Bebe mucho En plan De Dungeons and Dragons Y todo este plan Pero aquí Lo más llamativo De este juego Más que la propia jugabilidad Que podríamos decir Que es roll clásico No RPG Ojo Roll No Para mí no es lo mismo Esto no es un RPG Como podría ser Yo que sé Un Phantasy Star No Esto es roll occidental ¿Vale? Duro Duro Esto es más Y claramente inspirado en el Señor De los anillos Hombre Claramente inspirado en el Señor De los anillos Obviamente Pero como decirte Es más como Un diablo Que Como un Final Fantasy Vamos La cosa Este juego Lo hizo una pequeña compañía Que estaba empezando En aquel momento Lo pone aquí en la portada No sé si se verá Unos dos nadie Que se llaman Naughty Dog Esos que no van a llegar Nunca a hacer nada Esos que no han seguido En el mercado Ni nada de eso Pues esto es uno De los primeros juegos Que hicieron Naughty Dog Padres hoy en día De Crash Bandicoot Jack and Duster Un Charted Y tantísimas otras Grandes Grandes sagas Hoy en día Muy ligado a Sony Para que vea Y sea Impulsando los Desarrolladores Novatos en aquel entonces A base de publicar los juegos Ahí está Lo que nadie más Le iba a publicar Pues luego llegaban Ahí se lo publicaba Y mirad De a donde ha llegado Naughty Dog Ahí está Naughty Dog Ha llegado muy lejos Y probablemente Si no hubiese sido Por el apoyo Que les dio En aquellos primeros instantes No hubieran conseguido Hacer tanto ¿No? Porque Que una compañía grande Como Electronics Arts Publique tu juego Pequeñito Pues hace que Se te haga mucho Más conocido Obviamente Sí Además el juego Está bastante bien Sí Un amigo mío Me acuerdo que decía Que este era su juego Favorito de Mega Drive Lo tenía allí Como un tesoro Guardado como Lo en paño Y mira que Le conocía muy bien La consola Y tenía muchos juegos Y tenía muchos juegos Bueno pues este decía Que era su favorito De todo el catálogo De la consola O sea que Oye Para que llegue a ser El favorito del catálogo De una consola De alguien Pues por lo menos Merece la pena Echarlo quizazo ¿No? Sí Vamos a ver Otro ejemplo De desarrollo De jóvenes De empuje De nuevos desarrolladores ¿No? Ahí está Esto es James Pong James Pong Que si seguís a mis amigos People Seguro que ya habéis visto Mucho sobre la saga James Pong Porque él es un gran fan Sobre todo del segundo Este es el primero Pero bueno No tenemos los tres Bueno Y el spin-off Pero Y el Aquatic Games Que el Aquatic Games Es mío que a mí me gusta mucho James Pong es un plataforma Aunque este primero Es un poco raro Pero Un plataforma es parodia De James Pong ¿Vale? Que tienes aquí Esto que Spin asegura Que es un pescado Pero yo sigo insistiendo Que es una foca Es un pez Es una foca Es un pez Pues yo lo veo foca Los peces no tienen carita Pues eso Y Está bastante bien El 2 Que es el que más me gusta Es un plataforma Más tradicional Este como Tienes el rollo De meterte debajo De agua y tal Pues básicamente Es como si fuera Tortier por la fase De agua De Mario Pero también Tiene sus puzzlecitos Y su rollo Que está muy chulo Y como veis Está desarrollado Por Millennium Este es publicado Por el Stonehengear Pero no desarrollado Pero tiene una pequeña Historia detrás ¿No? Sí Bueno Más con el 2 Que con este Pero sí Y es que El equipo de desarrollo Millennium Estaba hecho por chavalitos Gente muy 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 joven Que con su amiga Empezaron a programar juegos Que es algo que se hacía mucho En aquel momento Chavalitos muy jóvenes Que les gustaba programar Habían aprendido a programar Por su cuenta Casi niños Niños Y se ponían a programar un juego Cuando lo terminaban Hoy en día pasa eso Y lo que tú haces Es que lo publicas en internet ¿No? Lo enseñas tu fanguin Tu homebrio Lo enseñas en internet En aquella época Lo que hacían estos pequeños estudios Era coger Grabar el juego En un disquete Lo que sea Y mandarlo a las distribuidoras A ver si sonaba la flauta Y le sonó la flauta Ella llegó y dijo Venga te lo publicamos Te lo publicamos Porque es un juego muy bueno Y lo lanzaron Y fue bastante exitoso Sobre todo aquí en Europa La saga Ninja Spawn Sobre todo con el 2 Llegó a tener bastante fama ¿Vale? De los 2 Está la anécdota De que como había tenido Mucho éxito Se encerraron en el Ático de la casa De la madre De uno de ellos Y hacían el juego En navidad Y mientras que veían Por la ventana Como estaba nevando Por eso el juego Tiene ese ambiente Navideño Este primero No lo hicieron en navidad Pero Pero le fue bastante bien Y estaba hecho eso Por chavalitos De 15, 16, 17 años Para que veáis Las cosas Hoy en día Ni te puedes Bueno Existen Pero ya no es Ni se nos ocurre Que un juego Publicado en consolas Así tan grande Puede haber sido hecho Por un chavalito De 15 años En su casa Por 2, 3 chavalitos De 15 años En su casa Si existen los juegos Indie Y se siguen haciendo Pero que lleguen A publicártelo En consolas No es tan fácil ¿No? Exactamente Vamos con otro Tenemos Zul Zul Se consideró No el de los Cazapantasmas No Zul Zul es el Duendecillo este Que se pone aquí Ninja of the N Dimension Es un plataforma De velocidad Que en cierto modo Intentaba tomar El pie a Sonic ¿No? Intentaba tener esa Como tantos otros Si en la época Eso se intentaba mucho Intentaba ser Un plataforma Muy rápido Muy 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 Veloz Con un personaje Carismático Por cierto punto Gamberro En Amiga Estos Prácticamente Se consideran Una mascota De Amiga Zul Casi Podríamos decir En sus momentos En las revistas Lo presentaban Como la mascota De Amiga O que Mario Era la mascota De Nintendo Sonic Era la mascota De Sega Pues la mascota De la Amiga Era Zul Y se porteó También a otras Consolas También está Super Nintendo Está aquí Mega Drive Fue desarrollado Por Gremlin Te lo pone aquí Y bueno La verdad es que Es un juego Muy divertido Me hace mucha gracia Este juego Porque el primer nivel Está patrocinado Por Chupa Chups Y ver Los carteles De Chupa Chups Por todos lados Y que para el que No lo sepa Chupa Chups Es una compañía De caramelo Española Entonces Cierto modo Como que este juego Tiene el toque Español Detrás Aunque realmente No esté desarrollado Por españoles Ni nada por el estilo Pero tiene ahí Uno de los inventos Más importantes De España Que es el caramelo Con palo Igual que otros Inventos importantes De España Como La cosa que limpia Con palo Que es la fregona Españoles que inventamos Cosas con palos Así que eso Y también inventamos El helicóptero Que es un avión Con un palo para arriba Y palos que dan vueltas El submarino Que es un barco Que se hunde Y tiene un palo Tiene un palo para arriba El palo Todo con palos Palos Bueno Que Que no es la primera cosa Española Que tiene que ver esta gente Porque ahí está el Risky Woods Que no lo tenemos Pero Cuenta a ver El Risky Woods Es un juego de desarrollo español Si mal no recuerdo Es de Dynamic ¿No? Hasta ahí no llegó Puede ser No recuerdo si es de Dynamic O bueno Sé que es de desarrollo español Una compañía A edad de hora Del oro Del software español Que Se llegó a aportear Un montón de De sitios Y la versión De Vega Drive Es obra De Electronic Arts Así que mira Es un juego así De aventura Y tal Que está muy bien Así inventado Como unos bárbaros Y ese rollo muy chulo Pues sí Ahora Otro Otra de las ramas Que tenía Electronic Arts Era hacer juegos educativos Juegos educativos A ordenadores Y también Llevarlo a consolas Uno de ellos Es este Wearing the Time Es Carmen Sandiego Que también está Wearing the World Es Carmen Sandiego Que son juegos basados En la franquicia De Carmen Sandiego Que básicamente Son educativos En este Es para aprender Sobre historia Y también En el otro Que es para aprender De geografía Desarrollado por Border Brown Software Ya me he quedado Con la piquita De a ver quién era El Ricky Wood Yo creo que es de Dynamic No sé O lo investigas No, no puedo mirar No me voy a hablar Pero bueno Mientras que tú cuentas Otra cosa Ya lo miro yo Que eso Que este Se supone Estás buscando La famosa ladrona Carmen Sandiego Que tuvo su serie De televisión Y su programa Y todo Yo veía a Carmen Sandiego De pequeña Así que luego Me flipaba Y sois un par de niños Así espías Y tal Y tenéis que ir Preguntando para la gente Buscando pistas Y tal Para localizar A la ladrona Escurridiza Carmen Sandiego En este caso A través del tiempo Con una máquina Del tiempo ¿Vale? Me encanta Carmen Sandiego Con su sombrero Y el traje rojo Me flipa Me flipa Es genial ¿Por qué no harán Más juegos de Carmen Sandiego? De hecho Hace nada Me descargarían el móvil El Sandiego S.A Para móvil Que es esto Básicamente Son los juegos De Carmen Sandiego Pero actualizado A móvil Y es oficial No es un juego Hecho por alguien Mola un huevo Alguien lo habrá hecho Pero que no lo ha hecho En su casa No, no No es un indie Es un juego oficial Con la franquicia De Carmen Sandiego Bueno Y antes decíamos Que hay dos sagas De A Que tú quieres que vuelva Sí Mucho Sí Que la otra Era Ruan Ras Y había otra más Sí Toma Estas Este es el primero de ellos Pero Hay muchos Desert Strike Es la saga Strike Que los tienes todos Los tengo todos De hecho Desert Strike es el primero Está ambientado En la Guerra del Golfo La Primera Guerra del Golfo Porque cuando se hizo este juego Solo había una Pero ahora hay dos Sí ¡Yeeh! ¡Jobu Junior! Es como que la Primera Guerra Mundial Seguro que no la llamaban No Primera Guerra Mundial Hasta que no hubo la segunda Ahí está Y cuando venga la tercera Ya mismito ¡Uy! Bueno, bueno Este también está En la Area Air Force Es un juego de helicóptero Pero esto no es un simulador De hecho Esto No sabría cómo describirlo Un juego que tú vas con helicóptero Tienes misiones Tienes que cumplirla Tienes que rescatar A gente que está perdida Básicamente Helicóptero Imagina ser helicóptero militar Es algo así como Choplifter Pero mucho más complejo Y con perspectiva isométrica Sí Eso es Básicamente Qué bien te explica, hijo Está muy chulo Este juego Esta saga Yo seguro que Desde haberla conocido en la época Porque no tuve la suerte O sea Yo la he conocido por revistas y tal Pero que no pude llegarla a jugar Yo creo que me habría gustado bastante Me hubiera enganchado a ella seguro Y ahora que los tienes tú Y eso Pues los estoy conociendo Y me mola Tienes tu misión Tienes que ir Destruir tantos radares Resalvar a no sé cuántos Prisioneros de guerra Y hacer las cosas que te mandan Básicamente Con tu helicóptero Sí Que luego se extendió La siguiente generación En Saturn y Play Y también hay en Super Nintendo Sí Esto lo sacaron en Super Nintendo Este mismo está en Master System Con una versión muy buena También por cierto Que lo tienes hoy Ahí está Y es probablemente Uno de los juegos más exitosos De Electronics Hard En aquella época Los strikes Este es el primero De Cell Strike Porque también está Jungle Strike Y Urban Strike Yo diría que el más exitoso Después de FIFA ¿No? Sí Después de FIFA Este es el más exitoso Pues nada Otras generaciones hay más ¿Alguno más de A Que tú quieras mencionar Que no tengas? De aquella época Pues no sé Porque me pongo a pensar Yo seguro que tienes Estoy seguro que tienes más Puede Pero no me acuerdo Ahora como resulta Que era el juego Que me gustaba Y no sabía que eran DEA Pues hasta que no lo vea Y diga Hostias DEA Pues no No sé No caigo ahora en medio ¿No hay alguno Que estés buscando? No No porque quería Completar los Rush Bueno estoy buscando Rush Rush 2 Pero quería completar eso Los strikes Y los tengo ya todos Quería completar Los Rush Rush Y solo me falta el 2 ¿De estos de aviones No hay más? Sí De esos hay más Pero yo realmente El que quiero es el F-22 Que ya lo tenemos Teniendo ese el resto Aunque son buenos también Es básicamente lo mismo Así que prefiero ese Bueno pues venga Ve buscando lo de Si es Dynamic Lo otro Y yo voy contando Otras cosas por aquí Es que no me acuerdo Veis el rollo que tenían Con SEGA Que luego por cierto Les pasó factura Porque EA se acabó Hortando de SEGA Y dijo No te sacamos más juegos En tus consolas De hecho en Dreamcast No hay un solo juego de EA Y eso Es de Dynamic Le hizo bastante daño A la consola Lo sabes de ahí ¿No? Es de Dynamic Sí Ves que Decía yo que me sonaba Pues aquí tenéis un ejemplo Del apoyo de EA A MegaCity 32X Que por cierto Yo creo que estos Ni siquiera salieron en América Eran directamente europeos Los FIFA De MegaCity 32X Este FIFA de MegaCity Pues es una versión Mejorada Del que hemos enseñado antes De MegaCity Y el 32X No recuerdo exactamente Que FIFA era el 96 Me parece Que también está Que eso no lo tenemos O sea que ya se encontraba El dato ¿No? Sí Bueno Como veis Estaría yo que me sonaba Que era Dynamic Pero no estaba Segura Como veis En Saturn Sí En Saturn Pues si fueron dando apoyo EA También está el Soviet Strike Hay FIFA Hay juegos de EA En Saturn Y es en esta época Digamos cuando EA le dijo a Sega No A ti ya no te sacamos Nada más Porque ya no tienes Un poco hasta ahí Es que entre que Los juegos que sacaron En Saturn No terminaron de vender Lo que yo esperaba Comparado con Playstation Que era O la bestia parda Y que en Dreamcast Empezaron Sega A sacar sus propios juegos Deportivos Y a sacar los 2K Y tal Que eran competencia directa Con ellos Y que les estaban funcionando Muy bien Pues ella dijo Que te vamos a dar apoyo Por aquí Y eso Hizo mucha pupita Sí La verdad que a Dreamcast Por ejemplo En FIFA Le habría venido muy bien Pero no No Pero en cambio En Playstation Pues se ha vendido Lo que no está escrito Y ahí fue donde Realmente consiguió La fama que tiene A día de hoy Sí Que en Playstation Hay tropecientos juegos de A Pero yo he cogido este Como ejemplo Porque es Need for Speed Que sigue ahí Que viene de 3DO Porque este originalmente Era de 3DO También está en Saturn Y bueno Que no se nos olvide Este sí es desarrollado por EA Que no se nos olvide Sí EA Canada Y todavía lo siguen poniendo Lo veis ahí Como si fuera el derrape de la rueda Todavía siguen poniendo El estudio que lo ha hecho Y todo el rollo Hoy en día ya creo que no Pero bueno Hoy en día no Pero en esta época Todavía lo seguían haciendo Pues Need for Speed Sigue ahí Que se nos olvida Que es de ahí también También es de EA Toda la saga Y está el primero Y bueno Pues para enseñar No tenemos nada más Tú que no quieres contar de EA No pero sí que hay muchas cosas Que contar Pues hala En aquella época Es cuando EA más creció Compró un mogollón De compañías Como a Bullfrog Como a Maxis Es de Es de ellos Que los ZenPal Por ejemplo Lo publicaron ellos Zen Hospital También lo publicaron ellos En Playstation Maxis A partir Que encima tuvieron suerte Porque fue comprar Maxis Y fue cuando llegó El fenómeno de los Sims Ahí está Compraron Maxis Compraron un mogollón De compañías Compraron Westwood Los de Command & Conquer Sí, también Compraron Muchísimas compañías Muy buenas En PC Y se llevó Muy mala fama La verdad Porque Compraban compañías Diferentes Y cuando sacaban sus juegos Se los aprovechaban muy bien Pero en el momento En el que sus juegos Ya no vendían tanto Pasaban un poco de moda Cerraban el estudio Le daban más darines Ahí está Y eso desgraciadamente Les ha costado Una fama Bastante negativa Electronical Pero también En cierto modo Es lo que les ha hecho crecer Blizzard probablemente Habría acabado también Con su vida por ellas Si no hubiera sido Porque triunfaron Con el World of Warcraft Y pudieron Escaparse a tiempo Sí, no Pero si a Blizzard No lo compraron No Pero en ese tiempo Que es la asociación Que tuvieron Pues igual que hicieron Con Westwood A Westwood Al final Acabaron a comprarlo Blizzard probablemente Habría acabado igual De no ser por el WoW Así que Tela La resta de cadáveres Que ha ido dejando Ea por ahí En los últimos años Pero bueno También ha comprado Muchas otras compañías Como BioWare Por ejemplo El tipo más reciente Que por otra parte A lo mejor Estas compañías Habrían palmado antes De no ser por el apoyo De Ea Puede ser también Es otra forma de mirarlo Es otra forma de decirlo Que BioWare no ha muerto Todavía Pero bueno Ahí está Hace poco hubo Una noticia De que estaban Replanteándose el estudio Y cerrando algunas cosas Y tal Y veremos a ver Pero esperemos que no La cierren Porque aún tienen mucho Que decir Los de BioWare Ahora que dices eso Electronic Arts Tiene una pequeña historia Con Sonic Sí Y BioWare de por medio Sí Cuenta Hay un jueguito En Nintendo DS Que se llama Sonic Chronicles La hermandad oscura Desarrollado por BioWare De Sonic Obviamente Es el primer y único RPG De Sonic que existe Y la verdad es que El juego no está mal A ver Podríamos hacer un vídeo entero Hablando de De hecho Probablemente lo hagamos Hablando de ese juego Cuando toque Porque tiene mucha chicha Que cortar Y donde vamos a Deciéndolo amablemente Y sin Si quiere hablar mal Digamos que nos defecaremos En los fenecidos De Electronic Arts Pero Sí BioWare hizo un juego De Sonic Justo antes De que la comprara Ea Y pasaron cositas Resumiendo El juego está muy bien Excepto la música Porque tuvieron problemas Bastante graves Con la música Que ya contaremos En su momento Pero El juego está bastante bien Y el problema Es que termina En un cliffhanger Básicamente El juego Es como Ellos pretendían Que fuera el primero De una serie Por eso ya su subtítulo De Dark Brotherhood Este De la hermandad oscura Porque querían hacer Un subtítulo Para cada uno Entonces el juego Te deja ahí Como ¿Qué pasa? Esto no termina ¿Vale? Y el problema Es que cuando Se estaba haciendo Ese juego Fue cuando Ea compró Bioware Y dijo Y dijo Fuera Pues no se hace Más No se publica Que en otra compañía Que no seamos nosotros Y nunca hubo secuelas No le tenían Regimón Ninguna ¿Para qué? Pues eso No hubo más Sonic Chronicles Es por esto Bueno y por otra Mucha cosa También está el tema De que vender Y tal Pero eso Ya lo hablaremos En el vídeo No, no, no Tiene mucho que ver Con esto Lo sé, lo sé Pero que Ya hablaremos En el vídeo Cuando hablemos Sonic Chronicles Ya lo contaremos Volvamos a Ea Que sí Que ha hecho Muchas tropelías En los últimos años Y bastante gordas Y desde luego La famita que tienen Ahora mismo Se la tienen bien ganada Pero nosotros Queríamos contaros Aquí esa otra Ea De sus comienzos Que era muy diferente Y que nos dejó Muchos 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 Juegazos Dead Space Es otra saga Que también Es la hostia Y es reciente De Ea Y también La han cortado el cuello Pero De hecho es que La última Así noticia Que hay de Ea Es que dicen Que los juegos Para un jugador No tienen futuro Que no van a hacer Más juegos De un jugador Y se van a enfocar En juegos multijugados Donde sacan más dinerito Gracias a los boxes Y tal Como la polémica Que hubo Con el último Star Wars Battlefront 2 Que básicamente Está plagado De las Cajas sorpresas Estas O que Bueno Para que vamos A hablar mucho Del tema Que hay mucha polémica Incluso quieren prohibirlo Porque algunos países Lo consideran Juego de Ea Y bueno Un rollo La cosa Que también Le cortaron el cuello A los A los de Spacecox Que es una pena Porque es una saga Estupenda Hace unos años Me acuerdo yo Que hubo Una especie de intentona De Ea De intentar limpiar Su imagen Y recuperar Algunas de esas cosas Antiguas De hecho hay un recopilatorio De clásicos de Ea Para PSP Que no tienes No tengo Que trae los Strike Y cosas de estas Y Es que no es fácil De encontrar Pero está bastante chulo Y no sé Como parece que Fue un pequeño eructo De la vieja Ea Pero se acabó Ya han vuelto A las andadas Y En fin Todos sabemos Como enseña hoy en día Pero bueno Que yo No lo considero Una compañía malvada Yo considero Que lo que hacen es Sobrevivir Y buscar dinero Y ya está Y de esa Esa mentalidad Que tenían Del artista primero La calidad primero Que tenían en sus Inicios Ya no la tienen Hoy en día Es una compañía Dirigida por Chaquetado Como lo que digo yo Que no miran Por el juego O por el arte Sino por Por ganar dinero Que eso no significa Que sus juegos actuales Sean malos Porque obviamente La gente que está detrás Haciéndolo Si ama su trabajo Igualmente Si quieres Ganar dinero Necesitas que tu juego Guste a la gente Para que la gente Tiene que ser bueno Hay que dejar claro Una cosa Que se dice No pero las compañías Antes no buscaban dinero Y ahora sí No claro que lo buscaban A ver Los que se metían En hacer juegos Decían Oye esto es muy lucrativo Lo contaba ella mismo Al principio Porque crearon Ea Porque este señor Cogió y se fue de Apple A fundar Ea Porque vio que había Dinerito ahí Bonney Barney Vale Pero Entonces Además de buscar dinero Además De buscar dinero También querían Darle un subtoque artístico Y sus cosas a los juegos Y hacer algo más Ya lo veis Las iniciativas De Ha de poner el nombre De los desarrolladores En la caja Y cosas así Que estaría muy bien Y se tendría que hacer hoy en día Tú cuando ves El póster de una película Te pones dirigida por Fulanitez Producida por Menganitez Y te vienen los nombres De todos los actores principales Eso en el póster de una película En los juegos No Excepto Aideo Kojima Game Que si existe Y debería hacerse más Pues eso Debería hacerse Y bueno pues Ea lo intentó Durante algunos años Pues Dinero Todas buscan Hoy a lo mejor más Porque Un solo fracaso En un solo juego Y se va a hacer puñetas La compañía entera Antes Bueno pues a lo mejor Si uno no vendía bien Pues venga Hacían otro Y ya está Pero hoy en día Depende el trabajo Ya de muchísima gente Porque hace falta Muchísima gente Para hacer un juego Y van con más miedo Sí Van con bastante más miedo Y Hoy en día Es otra cosa distinta Es muy diferente Es muy distinto Pero bueno Solo queríamos contar un poco Lo que era Esa primera etapa de Ea Que no suele conocerse mucho Porque cuando se habla De juegos grandes O grandes compañías De la época De los 16 bits Y de los 8 bits Casi nadie menciona Electronic Arts Cuando ya habéis visto La cantidad de juegazos Que tienen a su espalda Y la importancia Que realmente tiene Tendremos que En la mitad Falta un montón Pero tiene mucha importancia Seguro que Aunque sea solo por el FIFA FIFA Vendió muchísimo Y Ayudó mucho La popularidad de Sega En aquel momento también Y a la de Nintendo Y a la de Muchas compañías Así que creo que Merece la pena Romper una lanza Y a la de Playstation Y a la de Playstation También A la de Playstation Que anda que no ha vendido Playstation el FIFA Bueno Y no solo la 1 Ni la 2 Ni la 3 Ni la 4 Ni la 4 Todas Todo Pero que ya Todo Todo lo que hoy en día Si no tiene su FIFA De turno No funciona Pero bueno Que eso Es una parte Muy importante Sobre todo Dentro de lo que es La historia Y el desarrollo No siempre llevándose bien Pero de Sega Y de Sony De Nintendo también Pero menor Porque Nintendo Va por otras vías Y se buscan Se lo comen Y se lo gizan Ellos Ellos Ya sabemos Todo de sobra El tema de Nintendo Con hacer parties Ellos van por su cuenta Y oye Que quiere sacar juegos Estupendos Pero bajo sus normas Entonces pues Es otro rollo distinto Es como el que puedan tener Con cualquier otra compañía Pero EA Con Sega Y con Sony Pues digamos Que tuvo otro tipo De riffs Y cosas Diferentes Porque son compañías Más occidentales Aunque tanto Sega Como Sony Son compañías japonesas Bueno Sega Originalmente era Americana Y luego japonesa Pero bueno No vamos a contar La historia de Sega Aquí ahora mismo Pero bueno Digamos que tienen Un espíritu más occidental Que Nintendo Que Nintendo Muy japonés Japones Japones Samurai Puro Pues digamos Que se han tenido Un poco más de cercanía Con el de Sony Como el gigante occidental Del videojuego Pero Oye También También A ver si Apoya Sigue apoyando A Switch Y demás Y no salta del barco Como ha hecho otras veces Que no sería la primera vez No sé si No recuerdo algo A ver leyó algo De que Con el FIFA Habían tenido problemas Que no me acuerdo Como tampoco estoy muy pendiente Al FIFA Tío Pues no sé A mí me suena algo De que Querían sacar la versión De Switch En plan cutre Ah sí Y Como hacían en su día Con los de Super En plan Te lo vamos a portear El de Play 3 y 360 En vez de De hacer una versión En condiciones Se montó un pollo Tremendo Y Dijeron Ay no 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 Vamos a hacer una versión Específica para Switch Menos mal Algo de eso me sonaba O que habían dicho Que le iban a darle Un respiro a Switch No quiero meterme en eso Porque es que no me acuerdo No sé si realmente es así O estoy yo ahora metiendo Vamos que Que siguen liando a la parda Sí bueno Siempre la lían Ea siempre la lía Porque para eso es Ea ¿Qué pasa cuando hay pelea? Y dicen Ea Ea pelea 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 Ea pelea pelea Pues está ahí el floreal Liándola Pues eso Pues ya está Pero son una gran compañía Aunque sean unos peleones Algo más que quieras contar tú No Ya está Ya se acabó Con tu repaso Ea Sí bueno Es que ahora mismo No me acuerdo de más Pero sí Que hay muchos juegos buenos de ellos Eso Muchos juegos buenos de ellos Pues bueno En todas las épocas Pero vamos Yo me quería centrar en eso En la época de los E16B Porque si realmente quieres Repasar toda la historia de Ea Te pierdes Pero Quería centrarme en eso Muchos de estos juegos Ya digo que los tenéis en Super Nintendo Y aunque los deportivos Otros no Otros a lo mejor se lo cura un poco Porque los deportivos Se los currar un poco menos Pues oye También lo podéis jugar ahí Claro No se te van a caer las manos Son juegos buenos Que son diferencias mínimas Las que hay Se curraba más una versión O lo que sea y tal Pero a ver si va a decir ahora uno Bueno Pues si el de S3 y de Super Espero que el de Mega no lo juego Porque no tengo Mega No Puñeta Vete a jugar al Al de Super E incluso al de Master Si no tienes otra Que el de Master También está muy bien No Yo creo que las diferencias ni mía Son tontas Pero bueno Pues nada más Haremos más vídeos de estos De compañías De desarrolladoras De eso es a lo que no suele hablar nadie Porque es lo que dice ella Siempre Konami Capcom Y cosas de esas Las que queráis Pero Hoy en día Pues otras Sobre todo occidentales La gente no se acuerda de ellas Eso no significa Que no hablemos de Konami Como otras compañías japonesas También Todo tiene su sitio También Pues bueno Ya está ¿Quieres terminar todo el vídeo? Pues eso Espero que os haya gustado Que no nos estamos cagando Los muertos de EA Que no lo parezcan No No odiamos a EA Al revés Estoy diciendo que me encanta La EA Clásica Todo esto era por ella Por romper una lanza A favor de EA Porque es verdad Que hoy en día Se tiene su fama ganada Y en fin Pero también creo que Se le demoniza demasiado Yo es que Vale, sí Tiene famita Pero es que Hace lo que tiene que hacer Y que lo que quieren Es ganar dinero Como es lógico Que por lo menos Hace lo que ellos creen Conveniente Por lo menos veáis Que hace unos años Era muy distinta Y tenía otras políticas Y otras cosas Ya está Que también podemos decir Que si no fuera por EA Veremos a ver Cómo estaba la industria del videojuego Que haya ayudado muchísimo A popularizar la industria del videojuego Pero bueno Bueno Que a ver qué hacen Pues ya está Y a ver si sacan Un más jefe nuevo Pues nada Espero que os haya gustado Bla 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 Las sabéis Manita arriba si mola Si no mola Pon manita abajo Comentarios Os queremos mucho Y espero que nosotros Nos quemáis vosotros Como también os queráis mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!